He conseguido enviarle a Cristina Cubero la solicitud... ¡Nacho! Que sepas que se estaba llorando por las esquinas, por eso no podía entrar, porque estoy amargada desde hace, vamos, desde esta semana. Creo que este 2020 va a ser el peor año de mi vida, Nacho. Es que tengo una mi tierra que está, bueno, como loca. En periodo de depresión, ¿no? Te iba a preguntar, precisamente por eso, Cris, ¿sigues en shock? ¿Tú has asimilado ya que Leo Messi se va del FC Barcelona? No, o sea, no, no, me niego a asimilarlo. La verdad, cuando, después del 8-2, yo comentaba con algunos amigos que la derrota del 8-2, que eso iba a traer consecuencias. Pero pensaba que traía otro tipo de consecuencias, que Leo Messi nunca dejaría al Barça. Es que no me lo puedo imaginar, no me puedo imaginar que yo vaya al Camp Nou y no vea a Messi, que vaya a Casse de Fels y no me encuentre a Messi, que no vista la camiseta del Barça. No me puedo imaginar que inicio la vida defendiendo otra camiseta que no sea la del Barça. Es que yo lo conozco desde que tiene 13 años, Nacho. Es que él a mí me ha dicho 100.000 veces, Cris, yo viviré siempre en Casse de Fels, en Barcelona, yo no quiero que mis hijos cambien de escuela, yo no me veo en ninguna parte. Eso me lo dijo hace tres meses. Y ahora está litigando con el Barça, es que es increíble. Tú que lo conoces tan bien, precisamente desde que tiene 13 años, el hecho que lo haga por medio de un burofax, que se quiera ir gratis. No sé si os sentís traicionados. Desde luego esto no era esperable, ¿no? Las maneras, las formas. Porque él puede estar muy enfadado con Bartomeu, con el 2-8, lo que quieras. Pero detrás hay unos aficionados y hay una institución, hay un ente culé que apostó por él cuando era un niño, le pagó el tratamiento. Os sentís traicionados, os sentís que es como una puñalada en el corazón. ¿Sabes qué es? Es como ese matrimonio perfecto, con hijos, con la vida solucionada, que de repente uno de los dos le dice a su pareja, oye, me quiero separar. Y en vez de decírselo así personalmente, le envía un WhatsApp y luego, algo de seguida, le envía a los abogados. Claro, te queda un mal cuerpo, porque dices, bueno, si hemos estado juntos 20 años en nuestras vidas, si lo hemos compartido todos, si hemos crecido juntos, ¿no? ¿Por qué ahora separarnos así? ¿Por qué no podemos sentarnos en una mesa y decir, oye, mira, nos hemos querido mucho, ahora ya no nos queremos tanto, separemos nuestras vidas y seamos todos felices, ¿no? Ha dolido más, casi más. La noticia sí nos dejó a todos en estado de shock, pero las formas han dolido mucho, mucho. Y luego, a mí hay otra cosa que, a nivel deportivo, también me sorprende, es irte dejando una imagen, o sea, Messi la última imagen que quiere dejar de él, con la camiseta del FC Barcelona, es un 2-8, es un 2-8 sobre el terreno de juego, en un campo vacío, como deportista de leyenda, me sorprende, me sorprende que quiera irse así de un club, en el que ha estado tantísimas temporadas, y ha tenido tantos éxitos, esa es la última imagen que quiere, eso a mí me decepciona. Bueno, yo creo que eso tiene más que ver con la frustración de Leo Messi, ¿no? O sea, él lo quiere, él no soporta perder, él, en ese sentido, es muy parecido a Cristiano Ronaldo, ¿no? no soportan perder. Entonces, él piensa, que aquí no puede ganar, que esa imagen del 8-2, se repetirá, y que antes de que se repita de nuevo, él tiene que marcharse, ¿no? Para no sufrir otra vez, otra decepción tan grande como la del 8-2, como la de Liverpool, como la de Roma, como las decepciones que venía sufriendo los últimos dos años, él realmente achaca todo, 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 a la no vuelta de Neymar. Para él la clave es Neymar. De hecho, yo me atrevo a decir que Neymar es el causante de que Messi deje el Barça. Leo Messi, desde que se marchó Neymar, se siente solo en el Barça, dentro del terreno de juego. Él piensa que cuando estaba Neymar en el Barça, cuando él no podía, giraba la cara, y ahí estaba Neymar para solucionarlo. Neymar era un líder positivo dentro del campo. Desde que marchó Neymar, no hay un líder que acompaña a Leo Messi. Y eso a él ya pensaba que quise. Pero quiso, o sea, quiero decirte, está muy bien y es entendible, pero Messi también tiene que entender que fue Neymar el que se quiso ir del FC Barcelona y que un día dijo, yo me marcho de aquí. Luego ya sabemos que Messi ha estado haciendo intentonas, verano tras verano, para que se lo volvieran a traer. El Barça lo ha intentado, pero es una operación complicada. Da también un poco la impresión de, me enfado, no respiro, la pelota es mía y me la llevo. Sí, 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 pero es que la realidad es esta. La realidad es, fíjate, desde que marchó Neymar, ¿qué ha pasado? Que los partidos importantes se ha vivido el Barça, que Leo pasó en Roma, después pasó en Liverpool, después pasó contra el Bayern y Múnich, también había pasado la Copa del Rey. Cuando algo fallaba, Leo bajaba la mirada, porque realmente no se sentía acompañado. Y esto, en cambio, cuando estaba Neymar en el Barça, no sucedía. Él sentía que realmente no estaba solo en el club. Y eso es muy importante, mucho, para entender qué ha pasado en estos últimos días en la cabeza de Messi. Una de las cosas que yo veo más decepción en el aficionado del Barça es que Messi, bueno, pues eso, precisamente, que lo haya hecho a través de un burofax, que se hayan tenido que enterar a través de una filtración a un medio argentino, que se quiere ir gratis. El aficionado culé quiere escuchar de boca de Leo Messi o, no sé, una carta abierta que diga algo, ¿no? ¿Tiene previsto Messi hablar? ¿Va a dar la cara con los culés, con la afición del Barça que está deseosa de escucharle? Bueno, las últimas oficias del caso de Messi es que Leo Messi, el entorno de Leo Messi se ha puesto un trato con el Barça para que hablen los abogados. Lo que hablaba antes del matrimonio que se separa y en vez de sentarse en la mesa para hablar del futuro de sus hijos, envía a los abogados, eso es lo que han hecho ahora desde el entorno de Messi. ¿Por qué? Es la reacción al órdago de Bartomeu de, bueno, si el problema soy yo, me marcho, ¿no? Leo Messi ha dicho, pues enviamos a los abogados para que los abogados hablen y pacten mi salida. Después, cuando hayan pactado los abogados, Leo Messi hablará. Yo creo que será tarde porque ahora ya hay muchos a pulgrana, muchos culés que se sienten una decepción tremenda, que no se acaban de creer cómo es posible que el niño al que cobijaron, al que hicieron crecer, que tantas, tantas noches, tantas tardes de fútbol había dado al Barça y a que tanto había en mi mano siempre convirtiendo a Leo Messi en el mejor del mundo, rodeando a Leo Messi de los mejores. Al final, siempre digo lo mismo, recordemos que Leo Messi todo lo ha ganado con el Barça, con la selección no ha ganado nada. Entonces, el Barça no entiende, no entiende cómo es posible que ese niño al que trataron tan bien, que se convirtió en un hombre aquí y que ha dado tanto al Barça, ahora envía a los abogados. ¿Te crees el hordago de Bartomeu? Sí. ¿Le das credibilidad? Sí, totalmente. Totalmente. Bartomeu es un hombre de palabra. Él ha dicho que si el problema era él, él se marcha, ¿no? Imaginaos la presión que está aguantando Bartomeu, ¿no? Siendo el presidente que permitirá la marcha de Leo Messi. O sea, eso es una mancha en la vida de Bartomeu de por vida, ¿no? Entonces, él ha dicho si yo soy el problema me marcho, pero tú dilo, dilo, di que yo soy el problema. Pero en este caso, claro, también es una manera de poner a Messi contra la espada y la pared y que revele cuál es el motivo verdadero, ¿no? O el motivo principal que yo sinceramente creo, aparte de que tenga desgastada la relación con la directiva, que está claro que con Bartomeu no tiene una buena relación y el 28, es porque cree que en el Barça no va a ganar más. O sea, yo estoy convencido que él piensa que en el Barça no puede ganar y se quiere buscar la vida por otro lado. Sí, posiblemente sea esto, que él piensa que en el Barça no le van a hacer el equipo competitivo que él ha pedido, que el Barça se ha rendido con Neymar, que es lo que él quería y que no se va a divertir como antes. Es más, no solo no se va a divertir sino que encima sus amigos se marchan, ¿no? Entonces, ante ese panorama él ha dicho que quiere acabar su carrera ganando y que se va a ir a otro equipo. Pero yo le recuerdo a Leo Messi que al final va a escogerirse al City que está fracasando en Europa continuamente. Se va a ir al Paris Saint-Germain que lleva una final a Champions y la pierde o se va a ir al Inter que lleva 10 años que no gana nada. O sea, esos tres clubes son más ganadores que el Barça. O sea, él cada año de su vida en el Barça ha ganado títulos menos este año. Entonces, no sé, me encantaría que él se pare a pensar realmente si vale la pena. Si vale la pena con 33 años con todos como es de carácter, que ha habido una burbuja pero al final tenía una vida muy cómoda en Barcelona. Vivía en Castellú Pérez, no tenía todo fácil, le respetaba a la gente, su familia estaba feliz. Vale la pena irse ahora a Manchester, una ciudad fea que llueve continuamente, que tienes que trasladar a la familia, que tienes que cambiar a tus hijos de colegio, que tienes que acomodarte a un sistema de fútbol que tú recordabas de hace 8 años. Pero el club ha enseñado ahora 33 años, el fútbol ha cambiado mucho. Mucho. Y la Liga Inglesa, de repente, el balón va por arriba, y hasta que baja, cuidadito. Y el tema de, claro, ahora hay que ver a qué tipo va, como tú dices, esas son las tres opciones que hay encima de la mesa. Yo creo que la del City parece que es la que más encaja, ¿no? Porque está Guardiola, Fernan Soriano, Chiqui Beiglistein, su amigo Agüero, es donde más arropado teóricamente se debería sentir y si realmente lo que buscas es un reto deportivo y irte al PSG ¿para qué? Para jugar 10 partidos al año en la Champions que es por lo que compite y luego la Liga aunque es una liga menor o al Inter con Conte que eso es, vamos, eso es una olla a presión. No creo que pudiera aguantar con un entrenador de ese estilo yo creo que el City parece la opción parece la más clara pero hay que hablar del dinero él se quiere ir gratis él se quiere ir gratis pero esa cláusula no está nada clara eso es muy peleable por parte del Barça, ¿no? Sí, yo hablaba con un abogado José Fabra José María José Fabra que es un buen amigo que llevó era uno de los abogados de Sandro Rosé en su juicio y me decía que en este partido hay pelota o sea hay partido el Barça puede ganar el partido es interpretable porque al final en dos partes en una parte del contrato ponen la fecha del 10 de junio y en la otra a la final de la temporada por lo tanto es interpretable pero hay partido eso significa que el club al que vaya Messi se va a arriesgar a perder un juicio de 700 millones de euros no por eso y por eso hoy Leo Messi ha llamado al club ha llamado al Barça y ha dicho que hablen los abogados vamos a llegar a un pacto yo te digo que a estas horas a estas horas ahora son las 20 24 de la noche Bartomeu tiene claro que el único pacto son 700 millones de euros ¿no te parece a ver no te parece un poco medida negociadora porque está claro que aquí en este tipo de situaciones los abogados de Messi te van a decir no, no nosotros nos queremos ir gratis y el Barça te va a decir no, no la cláusula de 700 kilos pero siendo realistas van a tener que llegar a un punto intermedio es como la cláusula de Cristiano la cláusula de Cristiano era de 1000 kilos el Madrid habló con él le dijo oye por los servicios prestados venga vamos a dejarla en 100 tú me traes los 100 millones y dejamos que te vayas ¿tú no crees que pueda ocurrir esto en el caso en el caso Messi que le regan 100 150 no sé 200 millones Nacho tú y yo estábamos juntos en la Copa de Europa en la Champions cuando gana el Madrid la Champions si Cristiano Ronaldo hace aquellas declaraciones famosas de despedida te acuerdas estaba yo hablando con Florentino Pérez estabas tú al lado ¿qué hubiera pasado si en vez de hacer esas declaraciones en el estadio Cristiano Ronaldo llega a Madrid y envía un Burafax a Florentino Pérez diciéndole que se quiere ir del Madrid que salta todo que salta por los aires y en ese momento Florentino dice pues me traes los 1000 o no te vas claro claro pues esa es la situación si Messi hubiera dicho a Bartomeu presidente no aguanto más no quiero seguir en el Barça no me veo con fuerzas lo he dado todo y ahora quiero probar otro proyecto seguramente hablando seguramente hablando habrían llegado a un pacto una rueda de prensa conjunta de agradecimiento un adiós pactado como se merecía a Leo Messi y sobre todo como se merecían los socios del Barça pero tal como hemos llegado a esta situación de Burofax amenaza con irse gratis ¿vale? no no da la cara no explica a los socios del Barça todavía por qué pero sí filtran que es por tres motivos ¿no? por que no ha llegado Neymar que el presidente le engañó cuando le dijo que iba por Neymar y al final se echó a Griezmann que el presidente le había dicho que no había firmado a Griezmann y sí que lo había firmado Óscar Grau pero no el presidente que además a Luis Suárez lo ha maltratado despidiéndolo Koeman llamándole por teléfono en una llamada de dos minutos solo ¿no? que 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 no le escuchan bueno vale pues esas razones que son pueden ser un tanto peregrinas las tendría que haber expresado Leo Messi ante la ficción y eso no lo ha hecho y cada día que pasa el desgaste de Leo Messi es más grande y eso es la cosa más terrible del mundo porque si el Museo del Barça es el tercer museo más visitado de España después del Reina Sofía del Prado sobre todo del Prado ojo que el del Bernabéu está por delante Cris creo que te falla nadie no, no, no el de Bernabéu está muy lejos ahora buscas en Google y lo encontrarás muy lejos del del Barça ahora lo busco pero no es por el Barça estos últimos 19 años Messi ha sido el gran faro del fútbol mundial por mucho que digamos o Cristiano se acercaba no, no había ninguna duda Messi era el nombre del fútbol pero fíjate Cris pero fíjate las maneras de irse de uno y otro Cristiano se va con tres Champions en todo lo alto y trayendo una oferta de 100 kilos Messi se quiere ir con un 2-8 gratis y por Burofax uff la comparación es realmente odiosa no, el adiós lo hace de hacer mejor Cristiano Ronaldo sin duda a nivel futbolístico creo que sigue siendo mejor Leo Messi pero en el adiós Cristiano Ronaldo ha sido más valiente fue después de esa final pudo esperarse al día después es verdad que amargó la fiesta de los madridistas que muchos seguro pensase que fue inoportuno ahí también fue nos molestó mucho fue muy duro pero al final es verdad oye pues él tenía claro que quería irse a la Juventus la Juventus pagó y todo perfecto aquí Leo sabe que hay muy pocos clubes que pueden pagar su ficha muy pocos clubes si además tienen que pagar un traspaso se complica todo tú sabes Nacho que la Juve está sufriendo para poder mantener a Cristiano Ronaldo porque la juventus de Cristiano Ronaldo ha desequilibrado mucho su bancho económico entonces claro si Leo Messi ha pensado si tengo que irme a un club que me pague lo que me paga en el Barça tengo que irme gratis lo triste es que no había pensado en los 19 años que ha pasado en Barcelona o sea lo triste pero te digo yo lo estrapolo a un matrimonio porque tenemos tantos casos de parejas que se separan que bueno ¿cómo es posible que se separan tan mal cuando tienen tantas cosas en común tienen hijos tienen la casa tienen el perro tienen los peces lo que sea ¿no? ¿y cómo puede ser que se separen así? y pasa envíenlo a los abogados ¿no? a negociar si 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 me voy a pagar 3 euros por un astroescolar paga 5 cosas ridículas ¿no? pues eso es la condición humana ¿no? que nos hace miserables en el peor en el poro momento posible pero Cris tú de verdad piensas es que a mí me cuesta mucho pensar a ver Messi no tiene marcha atrás él llamando al burofax yo le veo sin marcha atrás y tú dices que la otra posibilidad es que vengan y traigan los 700 es que no lo veo tampoco no lo veo Cris o sea yo de verdad yo te digo esto se va a acabar cerrando por 150 kilos por ahí y tendrán que llegar a un acuerdo porque es que si no dentro de un año imagínate que le quisiera el Barça decir pues no te vengo pues te dejo sin jugar vamos a ponernos en lo peor dentro de un año se va gratis mejor será ahorrarte los 100 kilos que le pagas más sacarte 150 que tener sentado un tío al que le pagas ¿sabes lo que te quiero decir? yo no veo a nadie ni pagando los 700 millones ni a Messi quedándose en una grada ahí esperando no yo ayer decía que para mí el precio por el que yo negociaría son 250 millones de euros o sea que Messi se convirtiese en el traspaso más caro de la historia porque al final lo merece lo merece yo no dejaría hacer a Messi por menos pero ahora no es lo que yo haría te digo cómo está la situación ahora la situación es que Bartomeu está inflexible y quiere 700 millones de euros tú puedes decir bueno es como una una forma de negociar de iniciar la negociación bueno seguramente sí ¿no? pero ahora el club es inflexible porque quiere a Leo Messi como líder del nuevo proyecto de Ronald Koeman y piensan que Leo Messi es el líder del proyecto y de aquí no se bajan bueno Cristina o sea sí o no ¿crees que hay alguna posibilidad de que Messi recapacite y dé marcha atrás? a mí me gustaría pensar que sí si él estuviera solo si no estuviera al lado pues Luis Suárez si no estuviera gente que está a su alrededor ¿no? pues seguramente recapacitando pensaría diría pues ahora tengo que dejar mi casa tengo que buscar colegio para mis niños tenemos que ubicarnos en otro lugar que no conocemos a nadie o conocemos a toda gente y que no lo aliga yo creo que eso a cualquiera le daría pereza y hasta miedo ¿no? y si no se hubiera si no hubiera pasado todo esto del Burofax si hubiera sido simplemente que se hubiera filtrado que Messi está enfadado y quería dejar el Barça se podría solucionar ¿vale? porque al final él no ha hablado ¿no? han hablado su entorno ¿no? es cuando habla de entorno es más solucionable ¿no? es como cuando Sergio Ramos dijo que se iba que se quería ir a China ¿te acuerdas? al final se va a China se va a China se va a China y luego dijo bueno tráeme la pasta ¿no? y Sergio Ramos dijo no, no me voy a China era un cuento chino pues ¿sabes? pues lo mismo ¿no? al final si no hubiera habido este Burofax yo creo que sí que se podría haber solucionado pero cuando has metido un Burofax que es que ya la propia palabra ya da miedo o sea a mí nunca me ha llegado un Burofax a casa pero a mí ni quiero que me llegue estás en tu casa y te llega un Burofax y dices Dios mío te acojonas te acojonas ¿no? le llega el Burofax ahí al departamento legal del Barça él él anuncia de esta forma que quiere dejar el Barça sale en Argentina bueno es que la gente del Barça está huérfana además a ver yo no quiero hacer demagogia con esto ¿vale? pero me llevamos unos meses muy malos muy malos ¿no? emocionalmente muy malos todos todos estamos sufriendo mucho ¿no? ahí estamos huérfanos emociones ¿no? buenas ¿no? todo parece como si las desgracias se acumulasen ¿no? los éxitos no se pueden celebrar como el caso del Madrid y la Liga ¿no? y las derrotas se sufren la intimidad ¿no? y es como que no sales de una y te metes en otra ¿no? o sea por favor que acabe ya este 2020 ¿no? o sea parece que como que los sentimientos no tuvieran un buen no 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 se tuvieran en cuenta ¿no? parecía que con la pandemia en la pandemia o el coronavirus había como sacado lo mejor de nosotros y no fue no no fue un confinamiento y otra vez lo peor de cada uno de nosotros de los políticos peleándose la Liga con la Federación Messi con el Barça o sea todo se está sacando como lo peor de nosotros es como si este virus fuera de verdad fuera un virus fabricado en laboratorio pero no para solo para matar a personas sino para para enfadar a la población ¿no? para sacarlo de todos los otros ¿no? totalmente y es una cosa que te hace restricionar Oye Cris ya que parece que tenemos claro que de salir algún equipo lo va a hacer al City que es la opción favorita que parece que es donde más arropado está que estaría con Guardiola ¿es doble puñalada el hecho de al final ver a Messi con Guardiola en el City? O sea a dos tipos que se les ha llenado la boca de ser los analíticos al final que que acaben juntos en Manchester en un en un proyecto multimillonario no sé no sé cómo se te queda el cuerpo Bueno a final para Leon Messi es una opción futbolística es decir finalmente es el City es una opción futbolística que a él le resulta cómoda ¿no? al final él sabe a lo que juega Guardiola y entiende que con Guardiola estará protegido ¿no? Guardiola ha dicho muchas veces que no ficharía a Leon Messi ¿no? ha sido veces pero ya lo intentaron fichar ¿no? pero bueno para Leon es lo cómodo bueno es una también una buena medida para ver realmente si con Messi en Manchester City es capaz de reeditar los títulos que conquistó con el Barça ¿no? a mí la verdad si se ha de marchar que se marche al City que se marche al City se marcha para ser más feliz se marcha por un proyecto deportivo y se marcha para ganar títulos bueno pues veremos todas estas cosas si al final él consigue ser más feliz consigue ganar títulos y consigue ganar la Champions habrá conseguido su objetivo oye se sabe algo de claro cuando uno piensa en Messi piensa en Suárez ¿no? en ese binomio que está absolutamente en todas partes para cenar juntos y demás ¿se sabe algo de el futuro de Suárez? ¿dónde va a acabar Suárez? ¿qué va a hacer con su vida? bueno Suárez tiene una oferta de intimísima obra de la Juventus de Turín una oferta muy interesante muy muy interesante de hecho es un estilo de fútbol que a él le va muy bien y yo creo que al final esa será la opción de Luis Suárez y será Juventus oye de actualidad ya culé también preguntarte por la moción de censura se han unido varios candidatos le han presentado una moción de censura a Bartomeu esto va a prosperar creo que se necesitan 16.000 firmas parece que he leído por ahí si es muy complicado que prospere una moción de censura muy complicado además un año que el socio ya tiene claro que el mes de marzo se convocan elecciones por tanto ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué vas a echar a Koeman? o sea si hay una moción de censura seguirán los medios directivos que salen ahora menos a Bartomeu o sea no tiene mucho sentido esta moción de censura además pensar que no hay partidos en el Camp Nou es muy difícil movilizar a la afición y te digo más hay mucha afición del Barça que se está poniendo del lado del club no te digo ya de Bartomeu pero sí del lado del club es que hemos visto vídeos hemos visto un montón de aficionados que primero han pasado del shock de no creérselo a luego a empezar a estar muy cabreados ¿no? porque no esperan no esperaban esa reacción por parte de Messi sino esperaban enterarse por su ídolo no enterarse por los periódicos ni por una filtración a TIC Sports y encima con las formas ¿no? yo entiendo que que hay una gran parte de aficionados por lo que se está viendo que es verdad que están muy enfadados con Leo Messi porque se sienten decepcionados en lo más profundo en el corazón ¿no? sí la verdad es que sí se sienten primero se sienten huérfanos ¿no? porque al final nadie nadie podría esperar que podía esperar que Leo Messi un día digerá me quiero ir nadie nadie o sea es como una pesadilla ¿no? y después se sienten también pues decepcionados ¿no? porque al final falta falta gratitud en todo lo que está aconteciendo en sus últimos días falta falta amor falta gratitud falta sentimientos falta esas cosas que han que siempre he estado en en la relación de Messi con el Barça el Barça ha rendido pleitesía siempre a Messi y Messi siempre ha mostrado estar encantado y enamorado de su club ¿no? de hecho su intención era quedarse a vivir aquí en Barcelona ahora con todo eso que está pasando no sé qué acontecerá ¿no? va a tener que esperar desde luego si se marcha un tiempo prudencial para volver a Barcelona para que se calmen los ánimos ¿no? y para poder estar tranquilo oye pero estaba pensando yo que el que ahora estará más contento será Antoine Griezmann ¿no? porque oye de verlo todo negro de no entenderse con Messi ahora puede le ves liderando el proyecto del Barça desde luego ahora será titularísimo ¿no? no, no él y Coutinho ya veréis como de repente descubriremos dos jugadores distintos Coutinho y Griezmann descubriremos a Fran de Jong jugando en su posición natural yo tengo muchas ganas de ver el proyecto de Ronald Koeman estoy convencidísima que van a jugar muy bien a fútbol así que es verdad faltará esa estrella que te hace cosas increíbles ¿no? que te hacen cosas sensacionales y únicas pero el Bayern de Múnich no tiene esa estrella tampoco es un equipo un equipo compacto ¿no? y lo gana todo ¿no? entonces al final los modelos son como los quieras hacer tú ¿no? y creo que que sí que para Griezmann es una auténtica liberación él estaba convencido que tenía que irse porque al final no lo pasaba bien en el Barça y bueno a mí me consta que el manager de un entrenador muy vinculado al Barça de hecho un entrenador que estaba en esos momentos en el Barça ofreció a Griezmann a diferentes equipos ¿no? y Griezmann se enteró y estaba muy enfadado ¿no? al final Griezmann no tenía futuro cerca de Leo Messi y Luis Suárez ¿no? no es porque no se hacen bien fuera del campo que tienen una relación cordial y bueno digamos educada ¿no? pero dentro del campo era imposible entenderse Antoine se ha planteado este año tal y como veía las cosas en decir yo me marcho de aquí claro él estaba muy quemado él estaba muy decía que me espera aquí ¿no? al final no jugaba en su sitio no tenía protagonismo realmente la vida eres un campeón del mundo ¿eh? también cuando dicen no es que no le han dado a Messi lo que pedía a ver Antoine Griezmann yo que cumplí el mundial de Rusia y seguí la selección francesa era un auténtico líder y un campeón del mundo un fantástico jugador de fútbol ¿no? que al final no ganó no ganó el balón de oro el fútbol player porque 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 Modric tenía tenía a Boban en la FIFA que le ayudó a ganar ese premio porque lo normal es que si juegas si tienes un campeón del mundo gane el premio del balón de oro que el equipo jugará algún día ¿no? pero hizo un año espectacular ¿eh? sí Modric hizo un año espectacular pero Griezmann era un campeón del mundo si tuvieras ahora mismo a Leo Messi delante ¿qué le dirías? o sea desde tu sentimiento culé desde lo que has vivido desde tu conocimiento de su persona desde que es un niño de 13 años si le tuvieras a Messi ahora delante ¿qué le dirías? yo le diría gracias primero gracias por esos 19 años lo segundo sé feliz lo que más quiero en el mundo es que seas feliz y lo tercero vete una semana a Ibiza de vacaciones y reflexiona y cuando vuelvas hablamos piensa en lo que te espera en lo que te espera su familia en lo que te ha dado la gente del Barça en cómo es tu vida aquí reflexiona tómate tu tiempo no leas no escuches escuchas solo a tu corazón escuchas solo el corazón de tu familia de los que más te quieren y decides después no decidas a través de abogados no decidas a través de burofaz no decidas a través de la prensa decide con el corazón eso es lo que le diría a Messi yo ya te convocaré dentro de no mucho para ver como para ver si Raúl está preparado ya para hacer el relevo de Zidane hay información desde que Zidane no muy tan tarde va a coger otro reto deportivo y me gustaría saber esto me gustaría saber si veis ya a Raúl preparado para hacer el nuevo Zidane hombre desde luego yo te digo una cosa Cris tú sabes que Raúl a lo mejor no es el mejor futbolista que se ha puesto a la camiseta del Real Madrid habiendo sido buenísimo pero sí es probablemente el mayor ídolo que tiene el madridista el madridismo el tío más querido el tío más respetado el que representa los valores del Real Madrid lo está haciendo muy bien tanto en el Castilla como en la Jout League ahora con los juveniles lo que ha conseguido y hombre desde luego por si en algún momento ya sabemos como es Zidane ojalá Zidane esté toda está toda su vida aquí pero es un tipo que cuando toma decisiones además no suelen tener marcha atrás y bueno el tener preparada una opción como Raúl viniendo por atrás yo creo que es planificar bien las cosas y creo que es un win-win que el madridismo sale ganando de todas y cuando quieras hacemos un directo y hablamos de todo esto pero está bien lanzado eso que deslizas está bien está bien deslizado yo creo y hay otro técnico en el Real Madrid que a mí me encanta que porque quizás no tiene tanta prensa o tanto glamour no sé si llegará a ser entrenador del Madrid ojalá sí que es Álvaro Benito Álvaro Benito es mi auténtica debida y yo lo he visto trabajar muy mucho de cerca y creo que sería un complemento ideal para Raúl ahí lo dejamos tú imagínate ese tránsito ahí lo dejamos claro que sí amiga muchas gracias Cristina y muchas gracias a todos que habéis estado aquí en el directo acompañándonos te mando un beso enorme te quiero mucho y yo a ti cuídate y ánimo ánimo que no se acaba el mundo que hay fútbol después de Messi también vais a sufrir un poquito un paso por el desierto pero se sale de todo se sale un besazo enorme enorme cuídate chao